¡Ah, qué rico! Ahora sí, ligerito. Hola, Charito, ¿qué tal? Ah, sí, sí, verdad. Disculpa, no volverá a pasar. Ahora sí, aquí no pasó nada. ¿Qué pasa? Ah, por supuesto, sí, sí. Disculpa, disculpa. Ahora sí, manos limpias. Permiso, Charito, sí. ¡Ah, pues, Charito, no me digas nada, por favor, no me tortures, ya, déjame, ya! ¿Qué te pasa? Lo que no entiendo es cómo sabía que me quedaba un saldo. Ah, Charito, no te había visto. Está bien, está bien, no, no, no es hora de tomar cerveza, pero, pero me provocó. Me provocó, pues, ¿no? Está bien, está bien, no, no, no tengo excusas. Ya, ya no voy a tomar, Charito, te lo prometo. ¡Ah! ¡Eh, eh, Charito, llamaste, ¿no? Oye, es verdad, no escuché nada. Ah, yo tampoco escuché nada, pero... Pero sentí que me llamaron. Viejito, ¿cómo has hecho? Es el poder del silencio. Ah, madre. No se va este compadre, ¿no? Es pesado. Y se abrochó al mozar. Adelante, tomen asiento. Charo y yo hemos preparado esta deliciosa comida. ¿Tú has cocinado? No me hagas reír. No, no he dicho que he cocinado. He dicho que hemos preparado esta deliciosa comida. ¿Qué está pasando acá? No me importa a mí quién lo hizo. Yo tengo amplio. Qué rico, ¿no? Qué rico el combate. ¿Qué es esta vaina? Charo, ¿qué pasó? Te trajiste al jardín. Un ratito, no. Esto debe ser para la ensalada. De repente por ahí está el segundo, ¿no? Todo está crudo. ¿Será que bajamos muy pronto? Muchachos, vamos a tomar unas chelitas mientras cocinan todo. No, ya está listo. ¿Ah? Pueden servirse. ¿Deja hablabas? Así es, Joel. Solo que ahora ya no grito ni repito. ¿Pero qué pasó, Charito? Se malogró la cocina, tal vez. No, Gilberto. Es un almuerzo crudo y vegano. Natural, orgánico, nutritivo y muy rico. No calentamos los alimentos más de 40 grados, que es lo que reciben naturalmente del sol. Eso para que no pierdan sus enzimas. Bueno, comamos, pues, ¿no? Sí, comamos. Igual se ve rico y... Bueno, papá, choclito, camote. Me hace recordar cuando comía directo de la chacra. No, pero vieja, esta vaina está intragable aún. Oye, compadre, no voy a escupir la chela. Compadre, es que se me ha atracado un pedazo de choclo crudo y estoy que me ha jugado, pero no sale. Toma, usa esta vaina. Ay, gracias, compadre, a ver. ¡Salió! ¡Qué alivio! ¡Qué maravilla, compadre! Gracias. A ver, compadre. Bien, Joelito. ¿Ya llegó? Todavía, don Gil, siga jateando. ¿Oye, qué fue? ¿Por qué te demoraste tanto? Ah, se me aflojó la guacha con esa comida cruda, pey. Ah. A mí no me ha hecho nada. ¿Eh? Me cayó ligerito. ¿Cómo que no? ¿Y lo hagas, don Gil? Ligerito, dice. Felizmente estábamos en la azotea porque si no, nos mataba. Obvio. Se llama a todos los palomas. Ay, mira, por ahí hay una ardilla, mira, está toda dopada, mira. ¿Sí? Graciosito, se han vuelto, ¿no? En lugar de contar mis flatulenzas. ¿Por qué no dicen? ¿Para qué nos hemos reunido? Bueno, para pensar cómo nos deshacemos del fortachón. Ese pata ya está chocando, ya. Sí, sí, nos ha malogrado la charo. Ya ni cocina, ya. A mí me da miedo cuando me mira y no me dice nada. Eso nos tiene dominados. Se ha vuelto mala. ¿Cómo va a ser mala la charito? No se agupas. Difícil de creer, don Gila. Ese pata le ha sacado su lado malvado. Yo extraño a mi vieja linda. Buena y cariñosa. Ya fue, jodel. La charo está toda disforzada con ese argentino fortachón. Creo que están exagerando. Cuando empiecen a hablar de algo importante, me avisan. No, pues, abuelo. Tenemos que estar unidos en esto, pe. Somos los que somos. Tenemos que pensar en la forma de deshacernos del falso gurú sin que la charo se dé cuenta. Y tiene que parecer un accidente. Eso mismo. Y juntas las manos y levantas la pierna y mantienes la posición. Yo te tengo, te ayudo. Ay, Tony, Tony, por favor, ahí no más. Pero confía en mí, soy tu instructor. Yo te creo y confío en ti, pero ya sabes cómo soy mi familia. No, 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 no te preocupes. Se fueron a la azotea. Sí, cuando no los hombres, ¿qué estarán haciendo? Planeando mi muerte, seguro. Mejor no te rías mucho. Bueno, tampoco hablemos como si fuésemos delincuentes. Ay, una muerte en el sentido figurado, Don Gil. ¡Ya llegó el platillo volador! ¡Listo, Félix! Ahí te va el ascensor. ¡Listo! ¡Lleva, lleva! Ya, ya está. Gracias. Eh, ya te cobraste, ¿no? Cobradicísimo, ya vuelta. Chapen sus pedazos, Don Gil. El que se duerme, pierde. Sí, pero mejor quítenle las aceitunas porque en la noche si no va a estar letal. Gracias, muchachos. La verdad es que me moría de hambre. Igual yo. Esto no puede volver a pasar. Yo quiero a mi vieja como antes. Sí. Tony Beteta debe morir. Esta es la versión de mi chifón crudo y vegano. Vamos, ¿me vas a decir que no lo has horneado? No, tampoco tiene huevos ni ningún tipo de grasa animal. Es totalmente orgánico y nutritivo. No puede ser. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, molí todos los ingredientes, los mezclé, los fui amasando, amasando hasta formar una masa compacta. Y así quedó. Espero que te guste. ¿Quieres probar? A ver, me muero por probarlo. Un poquito de hilo, pero está rico. Sí, ay, qué bueno. ¿Qué? Se pega un poquito de hilo, poquito de hilo. Ya, pero... No, está rico, está rico, está rico. Qué tranquilidad. Sí, ¿qué pasa? Pero... Rafa un poquito la garganta. Ay, caray, pero... Pero está rico, no, está rico. ¿Estás seguro de que te gusta? ¿Te sirve un poquito más? No. ¿No? ¿Hija? Ay, Dios mío, no, 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 no. Por favor. No te vas a atorar, pero está rico. No te preocupes. No, ¿cómo te vas a atorar? Qué bien. Por favor, disculpa. No quiero incomodarte. Toma la mano. Es riquísimo. Prefiero no enterarme. Definitivamente, hoy no es mi día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un poquito más, un poquito, mi abuelito. Por favor. No, 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 no. En ese preciso instante, Tony Beteta jala la palanca y le caerá una roca de 10 toneladas a prox en la cabeza. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me parece un buen plan, pero ¿cómo hacemos que parezca un accidente? Hola, muchachos. ¿Y ese cacharro? Me botaron de restaurante. Ah, no, no, no. ¿Vamos a hablar con la noni? No, 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 déjalo ahí nomás. Tampoco me hacía mucha ilusión trabajar de mozo. Oye, ¿qué están planeando? ¿Cómo eliminar a tu cerrucho, Tony Beteta? Así es. Están malogrando el acharo y nos dio comida cruda. Así es. Hay que eliminarlo sin dejar rastrope. No, mala idea. O sea, Charo inmediatamente sospecharía de nosotros y lo convertiríamos en un mártir. Pero entonces, ¿cómo eliminamos a este farsante? Eso es. Charo detesta la mentira. Hay que desenmascararlo frente a ella. Eso, muy bien. Quitarle la careta. Abrirle los ojos a mi vieja para que lo vea tal cual. Así es. ¿Pero cómo? El tipo no tiene ningún punto débil. Todos lo tenemos. Y yo no me creo el cuento de un argentino que no come carne. Gracias por todo, Tony. Aprendo tanto contigo. Ay, Charo. El agradecido soy yo. Disfruto cada instante a tu lado. Eres tan sabio. Es una pena que mi familia no sepa reconocerlo. No te preocupes. Entiendo. Pasa siempre. No todos comprenden el despertar de la conciencia. Tiempo al tiempo. Time to time. Así será. Namaste. Namaste. Hasta luego. Hasta luego, Charito. Espera, no te vayas. Oh, Coqui, Coqui, Coqui. Tengo mis chakras alineados. No quiero problemas. No, no, no. Yo tampoco. Disculpa si antes me porté como un cavernícola. Vaya, eso sí es un avance. Es que, compréndeme. No es fácil asumir que has perdido una mujer como Charo, pero yo lo acepto y abrazo esa pérdida. Qué bien. Te felicito. Namaste. Namaste. No, espera, espera. Ven, ven, ven. Es tuya. Ganaste. ¿Cómo que ganaste? Yo no podría decir que Charo es mía. Te entiendo. Es una mujer increíble. Y te felicito por dar este paso. Hasta luego. No, no, ven, 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 ven. Eh, viene mañana los muchachos y yo queremos disculparnos contigo y hacerte una pequeña celebración. ¿Cómo una celebración? No es para tanto, Coqui. No sé, es una tradición de la familia. Cada vez que llega alguien nuevo a la familia, se le hace una celebración. Bueno, una celebración. Qué, qué honor. ¿Sería como, como hacer las paces? Exacto. Exacto. Eso es. Entonces, nos vemos mañana. Bueno, en ese, en ese caso, mañana estaré aquí. Namasté. Namasté. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su caminao. Mírale su caminao. Nídeo. No. 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 ¡Gracias!